El Wiener, del hotel más antiguo y prestigioso de Washington, apuesta a la ecología. Entre otras cosas, sábanas y toallas no se cambian todos los días. Sustituimos todas las lámparas del hotel por otras de bajo consumo. De esa forma ahorramos un 13% en la cuenta de electricidad en 2006, algo así como 130.000 dólares. Gracias a ese ahorro pudimos invertir en energía eólica, que es un poco más cara. En la cocina también, todo está pensado en función del medio ambiente. Todas las verduras que utilizan son orgánicas, pero además intentan usar productos locales. Consideran que la cantidad de combustible necesaria para transportar los productos hasta el hotel, en cierto modo, es tan importante como que sea orgánico. Todo lo biológico no es agradable de ver, pero papeles, frutas, verduras, peladuras, cáscaras de huevo, café, todo entra en el compost. Pedimos a nuestros invitados que reciclen papel, botellas y latas. Y cuando las camareras limpian el cuarto, clasifican en sus carros papel de un lado y botellas y latas del otro. En tiempos de conciencia ambiental, estos cambios son un éxito.